Jesús Palma y la juventud colombiana Aquella noche llena de estrellas Moviendo el remo de su piragua Un pescador del río Magdalena Esta canción me cantó Río, amores del río, amores del río, amores del río Río, amores del río, amores del río, amores del río Y yo te doy de serenata linda la misma canción Y yo te doy de serenata linda la misma canción Bésame fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Ay, bésame fuerte corazón Que la cumbia está de serenata Bésame fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Ay, bésame fuerte corazón Que la cumbia está de serenata Abrázame tú, mi gran amor Abrázame tú, abrázame tú, mira el amor, abrázame tú Abrázame tú Para tu piel como la azucena, para tus besos de piña dulce Para tu encanto de primavera, esta cumbia mi amor Río, amores del río, amores del río, amores del río Río, amores del río, amores del río, amores del río Yo te doy de serenata linda la misma canción Yo te doy de serenata linda la misma canción